La Universidad Politécnica gradúa a su primera promoción de minas que terminó sus estudios en el año 1967. Hoy una veintena de ingenieros se han reencontrado después de 50 años. Es la primera promoción de peritos de minas, 20 ingenieros que después de cinco décadas han vuelto a encontrarse. La idea partió de José Lirón. Un año le ha llevado a localizar a cada uno de ellos, repartidos por la geografía española en Madrid, Pamplona, Tarragona o Melilla. No hemos tenido que poner una pegatina aquí con el nombre de cada uno para conocernos, porque hemos cambiado todo, muy mucho. 33 formaban parte de aquella promoción que estudiaba en la escuela de minas ubicada en San Antón. 20 de ellos hoy han vuelto a estrechar sus manos con una gran emoción. Ver a tanto compañero con las caras cambiadas, obviamente, pero que cuando ya te identificas quién es, ves, estás viendo la cara, de entonces se nos han saltado las lágrimas a más de uno. Me estoy emocionando porque nada más que verlo, nada más verlo, me entra un temblor y me he quedado sin voz, muy fuerte. Es que son 50 años muchos que no los he visto. Han podido recordar anécdotas que vivieron en aquella época. Algunas les han unido para siempre. Este señor fue el, ¿cómo se llama?, el hacedor de mi noviazgo con mi mujer. Yo éramos compañeros y su mujer y la mía compañeras. Y nos presentaron y ahí estamos. 48 años casados. La Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas es el centro más antiguo de la Universidad Politécnica. Nació en 1883 durante el reinado de Alfonso XII como Escuela de Capataces de Minas y Maquinistas Conductores. Dependía inicialmente de la dirección de la Escuela de Minas de Madrid y sus clases se impartían en los locales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País hasta que en 1965, en una primera fase, se trasladó al edificio de la Alameda de San Antón, que bien recuerdan ellos. Para estudiar la carrera fui a aprender de la Bazán y tenía que trabajar por la mañana de seis a dos y por la tarde ir a la Escuela de Minas que estaba en San Antón. Yo vivía en aquellas fechas en Santa Lucía, decía, había un triángulo diario, lo cual un poco pesado, pero cuando las cosas se hacen con trabajo y con ilusión y con ganas, se consiguen metas. Después de 50 años han regresado a Cartagena para celebrar su graduación como los recién licenciados que fueron entonces, no ha faltado la beca y la orla, con coral e himno universitario incluido.